The last meal Hernán Del Ashworth fue condenado a muerte por asesinato y fue ejecutado en Ohio por medio de inyección letal. Para su última cena Del pidió dos hamburguesas con queso, lechuga y mayonesa, papas fritas con salsa de tomate y para beber una Dr. Pepper y una Mountain Dew.